Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi pequeña espanador. En esta ocasión Belén presenta Tips de entrenamiento canino parte 2 Que bueno que están con nosotros, comenzamos. La mayoría de los perros tienen la facilidad de aprender, la mayoría de los trucos que tú quieras que aprenda. Pero tienes que saber que cada truco que tú le enseñes lo tienes que repetir varias veces para que lo aprenda. Para que logres lo que tú aprendas. Para que logres hacer lo que tú quieras que haga. Con paciencia, con cariño y con algunos premios por ahí que le puedes dar. Después los puedes quitar cuando tu mascota haya aprendido estos trucos. El enseñarle subir o bajar puede ser en la escalera. Cuando suba darle su premio, luego indicarle que baje, siéntate y darle otra vez su premio. También le puedes enseñar a brincar el aro. Al principio no va a querer brincarlo, no sabe ni qué hacer. Pero poco a poco y con paciencia le irás enseñando qué es lo que quieres. Obligándola a que pase a través del aro. Una y otra y otra vez. Hasta que ya lo logre. Hasta que ya logre pasarlo. Ya que lo logre pasar, lo hará una y otra vez. Poniéndole el aro enfrente para evitarle que pase. Y así poco a poco lo irá haciendo mejor. Cada día, todos los días, irá subiendo un poco el aro hasta que ya lo brinque totalmente. Otra cosa es enseñarle ir al baño. Te evitas muchos problemas si ella hace del baño en casa. Le dices al baño, vas a hacer pipí o popó. Y ella poco a poco entrará, primero no querrá, olerá hasta que se siente y haga del baño. Después de eso le darás un premio, la acariciarás, la recompensarás y le dirás muy bien hecho. En este caso Belén lo logra. Otra forma de entrenamiento es evitar que coma de tu plato. Que manosee tus alimentos. Le enseñarás que solamente tú le vas a dar. Todos los días, cada que quieras. Solamente le darás un poquito de tu alimento y le dirás que no puede comer del plato. Así aunque te vayas, aunque salgas. Yo dejo a Belén con mi plato de comida cuando estoy viendo la televisión y jamás lo agarro. Le puedes enseñar a llevar cosas, a cargar cosas. En este caso Belén lleva una pasta de dientes. Tu mascota aprenderá todo lo que tú le des. Todo lo que tú le enseñes a hacer. Igual le enseñarás a quedarse quieta en cualquier lugar. En este caso Belén se quedó sentada arriba de una motocicleta. Pero le dije no te muevas, quieta. Y ahí se quedó. Tú le puedes enseñar a tu mascota en cualquier lado. Primero con su correa. Y después sin correa decirle quieta. Te alejas de ella. Luego regresas a ella y de ese modo ella aprenderá a quedarse quieta y esperarte. Pobre Belén se quedó dormida. Gente maravillosa hemos llegado al final de este video. Esperamos que les haya gustado y que les haya sido útil. Gracias Belén. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!